Buen ataque y la lleva él, que es como el estratega del equipo, pero... Ah, se la apuntó... Pero no, no tuvo decisión. Se la apuntó, ¿sabés quién? Carrick. ¿Después dónde la mete? Se la apuntó Carrick. La baja a Anderson y arranca el Nenani. Se va el portugués y no para. Este no para, es veloz. Qué mal resolvió. Salió Carvalho. 44-24. Calú. Pasa Calú. No hay falta de Fletcher que marca. Y combate la mitad de la cancha. En la izquierda para Runei. Allí está Runei, Runei, como lo... ...identifican los seguidores del Manchester. Runei. No pasó el ataque de Silvestre y saque de banda para Chelsea, Cristian. Sí, de esta manera el negocio del Manchester. Haciendo un mal partido. Solamente siendo sólido defensivamente. Estando bien parado sus mediocampistas. Chelsea ha sido más ambicioso. Lo ha intentado... Gol de Bá, gol de Bá, gol de Bá. La, 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 la. Chelsea 1, Mijael Vález. Va el acomenaje para Lampard, para Pat Lampard, la mamá Patricia Lampard. Que descanse en paz. Tres premios y la alegría de toda su gente tras el gran gol. Bien asistido Runei. Esto sucede muchas veces por un instinto inconsciente del jugador. Porque si empatan, bueno, el Chelsea ya queda fuera de la competencia. Lo amonestan a Pinocho por buen tipo, obviamente, para demorar. Para poner nervioso al alemán. El alemán tiene una parada brava porque lo puso tan nervioso Drogba cuando no lo dejó para tener el tiro libre. Que a lo mejor está tenso. Pero tiene una gran cantidad. Gol de Bá, gol de Bá, gol de Bá. La, 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 la. Gol de Bá, gol de Bá, gol de Bá. La, 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 la. Dos a uno, gana Chelsea. Fue convencido a pegarle de esa manera. En el festejo veíamos como Drogba. ¿Lo ayudó? Olvidándose de las discusiones y diferencias. Fue a abrazarlo. Chelsea con los dos goles de Bá, la, uno de cabeza y otro de penal. Empató transitoriamente el Manchester con Runei. Otro puntero de la liga. Se llama Chelsea. Se salvó Carvalho. Te salvaste, portugués. En buena ola para vos. Lleva más goles el Manchester, Cristian Baceda. Pero faltan dos fechas y todo puede pasar.